Hello everyone, how are you? How are you doing? I hope you're doing fine. ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos fenomenal. ¿Estáis listos para una nueva lección? Nos vamos acercando a la lección número 30. Ya sabéis, un montón de cosas. Me encanta que me estáis dejando comentarios en los vídeos con dudas para que os pueda ir respondiendo. Así que, ya sabéis, en esta nueva lección en la que vamos a ver tres de las preposiciones que más quebraderos de cabeza nos dan, que son el IN, el ON y el AT referidas al tiempo, quiero que hagáis exactamente lo mismo. Cualquier duda que tengáis me la comentáis aquí abajo y yo en cuanto pueda os la voy a responder. Vamos a ver cuándo se utiliza cada una de estas preposiciones, vamos a ver ejemplos y al final del vídeo os dejo un pequeñito test con las soluciones aquí en la descripción, no vale hacer trampas, no vale mirar antes, para que practiquéis. Cogéis cuaderno, cogéis boli, vais pausando el vídeo si lo necesitáis y vais rellenando el hueco con la preposición que creéis que corresponde. ¿Queréis aprender más preposiciones? Pues no os perdáis los siguientes vídeos porque hablaremos de más preposiciones que nos resultan un poquito complicadas en inglés, pero ya veréis que van a ser muy sencillitas, así que muchísimo ánimo, poneros la pila, coger lápiz y papel y muy atentos que os explico ya mismo cuándo utilizar el IN, el ON y el AT. ¡Suscríbete! Las preposiciones de tiempo más importantes en inglés son IN, ON y AT. ¿Cómo saber cuándo y cómo utilizar cada una de ellas? Pues vamos a ir de lo más general a lo más específico, por eso hemos hecho tres círculos. We are going to use IN for more general periods. IN lo usamos para hablar de periodos de tiempo más en general. Long periods, years, decades and centuries, años, décadas y siglos, seasons, para las estaciones del año, months and weeks, para referirnos a meses y semanas, and also for parts of the day y también para las partes del día, cuando decimos por la mañana o por la tarde. ON lo vamos a utilizar para expresar periodos de tiempo no tan generales, pero tampoco excesivamente específicos. Más concretamente, para referirnos a dates, fechas concretas, and days of the week y los días de la semana. Siempre que hablemos de fechas y días de la semana, nos referimos con el ON. Y el AT está en el círculo más pequeñito porque es la preposición que vamos a utilizar FOR SPECIFIC TIMES, para hablar de horas concretas del día. Pero cuidado, porque también lo vamos a utilizar para hablar de HOLIDAY PERIODES. Ahora, en la segunda parte del vídeo, vamos a ver ejemplos con cada una de ellas y vamos a ver exactamente a qué me refiero con esto de HOLIDAY PERIODES. Como en todas las lecciones que vemos, aquí también hay excepciones. Las vamos a ver también en los siguientes ejemplos. Pero mucho cuidado, porque vamos a decir AT NIGHT, AT THE WEEKEND y decimos AT CHRISTMAS y, sin embargo, nos expresamos como ON CHRISTMAS DAY cuando nos referimos al día de Navidad. Ahora lo vemos más en profundidad. Vamos con la preposición IN. Let's go with IN. We use IN for general periods of time. Lo usamos para hablar de periodos de tiempo en general. Let's see the uses. Vamos a ver sus usos. We use IN to express long periods of time. Para expresar largos periodos de tiempo. I worked in England in the past. I will buy a big house in the future. Rome controlled Europe in the Middle Ages. Trabajé en Inglaterra en el pasado. Compraré una casa grande en el futuro. Roma controló Europa en la Edad Media. Todo ello son long periods of time. We also use IN to refer to years, decades and centuries. También lo usamos cuando hablamos de años, décadas y siglos. Emma got married in 1998. That music appeared in the 90s. I was born in the 20th century. Emma se casó en 1998. Esa música apareció en la década de los 90. O yo nací en el siglo XX. Todo ello lo expresamos con el IN. También utilizamos el IN cuando hablamos de las estaciones del año. A menudo llueve en otoño. Me encanta viajar en verano. O visitarán París en invierno. Todas ellas con la preposición IN. También usamos IN cuando hablamos de meses y de semanas. Mi cumpleaños es en noviembre. Tengo un examen en dos semanas. La escuela se acabará en algunas semanas. Mi cumpleaños es en noviembre. Tengo un examen en dos semanas. O la escuela finalizará en unas pocas semanas. De modo que meses y semanas, siempre con la preposición IN. Otro uso de la preposición IN es para referirnos a las partes del día. Él fue a la universidad por la mañana. Ella a menudo cocina por la tarde. Pero tened cuidado. Para referirnos a la noche y decir por la noche, decimos AT NIGHT. It never rains here at night. Nunca llueve aquí por la noche. La preposición ON la vamos a utilizar para hablar de periodos de tiempo un poquito más concretos. La utilizamos para referirnos a días de la semana. La utilizamos para referirnos a días de la semana. Siempre voy al cine los viernes. Tengo una reunión el martes. Veámonos el domingo por la mañana. Aunque nos estemos refiriendo a días de la semana, lo vamos a expresar con la preposición AT. Jugamos al tenis los fines de semana. También usamos el ON cuando expresamos una fecha. El examen será el 16 de mayo. Le conocí, cuidado aquí, el día de mi cumpleaños no deja de ser una fecha. Y hay una fiesta el 15 de agosto. Vamos a ir con la preposición AT. Usamos AT para hablar de un tiempo específico. Para hablar de una hora concreta. De momentos más concretos. AT es usado para hablar de horas específicas. Para hablar de horas concretas. There was a storm at 3 a.m. Hubo una tormenta a las 3 de la mañana. Pero cuidado porque también podemos decir ella vino a casa a la hora de comer. Lunchtime también expresa una hora concreta del día. Lo mismo ocurre con el amanecer o el anochecer. Sunrise también es una hora concreta. And we also use AT to talk about holiday periods. Y cuando hablamos de periodos vacacionales, usamos AT. We decorate our house at Christmas. We usually eat turkey at Easter. Decoramos la casa en Navidad, refiriéndonos a todo lo que dura la Navidad. Y a menudo comemos pavo en Semana Santa. Refiriéndonos a todo lo que dura la Semana Santa. Cuidado porque una cosa es AT Christmas, todas las Navidades, en Navidad. Pero decimos ON Christmas Day, el día de Navidad. Eso ya es un día que se expresa con ON. Y ocurre lo mismo con AT Easter y ON Easter Sunday. Let's go with the test. Vamos a hacer un test. Tenéis las soluciones en la descripción del vídeo. Coger vuestro cuaderno y vuestro boli. Y vamos a ver qué preposición creéis que hay que poner en cada uno de estos ejemplos. Yo siempre me levanto a las 7 de la mañana. Veamos cómo expresamos este momento. IN, ON o AT. En Irlanda, a menudo llueve, queremos decir, EN PRIMAVERA. IN, ON o AT. A veces trabajo por la noche. ¿Cómo diremos por la noche? Apunta bien y después con pruebas. Número 4 Nos mudamos a Londres en 1989. Aquí tenemos un año. Veamos qué ponéis. Número 5 Lo que queremos decir es que en el pasado los coches no existían. Diremos IN, ON o AT. Número 6 We have geography Tuesday afternoons ¿Tenemos geografía? ¿Cómo diremos los martes por la tarde? Número 7 They got married July 24 Ellos se casaron el 24 de julio. Número 8 The performance finished Midnight La actuación finalizó a medianoche. Cuidado con esta. Número 9 She was born in the 80s. Ella nació en la década de los 80. Y finalmente Número 10 Finalmente We will have lunch together Christmas Day Comeremos juntos el día de Navidad. Podéis comprobar vuestras respuestas en la descripción del vídeo. Ya me contáis en comentarios qué tal os ha salido. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.